La cuestión del cheque, el alcalde, el señor alcalde, ya lo firmó. Lo único que tiene que dice que ahora a través de las nuevas leyes que tiene, tiene que llevarlo a Contraloría, pero tiene que pasar por nosotros, que teníamos con lo que nos dijeron más o menos, que teníamos que aquí en el Consejo teníamos que ver una parte, no sé si la parte esa es la que no sé si quedó una mano, que teníamos que ver el Consejo, que tenían que irse a Consejo, que el Consejo lo pasaba y después del Consejo iba a Contraloría y ya controlaría con lo que se aprobaba aquí en el Consejo, era que se podía realizar para que hicieran la realidad del depósito del cheque.